La Secretaría de Gobernación congeló y no envió a la Corte Internacional de la Haya el punto de acuerdo aprobado por el Senado de la República, para que se investigue al ex gobernador Javier Duarte por crímenes de lesa humanidad, pues durante su administración se suministraron 70.000 pruebas de VIH falsas. Fue el propio senador Samuel García Sepúlveda quien entregó este miércoles a la Corte Penal Internacional dicho exhortó. No se puede confiar en la PGR García Sepúlveda también agregó que no se puede confiar en la Procuraduría General de la República, ya que Duarte podría pasar en la cárcel solo algunos meses, y no los nueve años de condena tras haber solicitado una segunda revisión. En un comunicado, el senador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, informó que en virtud de aquel punto de acuerdo fue congelado en la Secretaría de Gobernación, es decir, no lo envió, viajó a la Haya a entregarlo personalmente en la oficialía del organismo. Acudimos a entregar el exhorto que enviamos desde el Senado Acudimos a entregar el exhorto que enviamos desde el Senado de la República. Me confirmaron hoy que no han recibido nada. Ese exhorto que el Senado envió de urgente resolución está congelado en la Secretaría de Gobernación con Navarrete Prida. De ese tamaño es la colusión, y el amarre de Javier Duarte con el gobierno federal, dijo García Sepúlveda. En el documento del 25 de septiembre, la Cámara Alta solicita a la Corte Internacional llevar a cabo la investigación del expediente del caso que fue denunciado hace un año por el senador, Muel García. El 25 de septiembre, de manera histórica, le pedimos a la Corte Penal Internacional que en virtud de que no vemos voluntad el Estado mexicano contra Javier Duarte, interviniera. Refrendo. Javier Duarte. Javier Duarte. Javier Duarte. Javier Duarte. Javier Duarte. Javier Duarte.